¿Qué es el mar Mediterráneo? Entendí entonces que tenía que emprender, o sea, cuando tienes un sueño realmente no puedes esperar a que los demás hagan cosas por ti, tienes que hacerlas tú. Me quedo solo en el mar y empiezo a sentir la indescriptible sensación de libertad, os aseguro que es una cosa maravillosa. Hubo muchos momentos, por supuesto, para sentir soledad, pero también os digo que yo era plenamente consciente de que a cada milla que la embarcación recorría, yo notaba que estaba viviendo una transformación personal importantísima. Salí de Cerdeña sabiendo que tenía 72 horas justas para llegar a Túnez antes de que me cogiera por la espalda un tremendo temporal de viento mistral. Bueno, pues cuando empezaron a caer estos rayos, no sé qué impulso interior, me dijo, intenta llegar a la costa de Túnez. Iba muy lento, muy lento hacia la costa y recuerdo que la costa era un telón negro, no sabía nada más, como una especie de cinta negra y en todos los puntos tenía más o menos la misma altura. Y según iba hacia ella, entonces sí tuve tiempo de pensar en la muerte. Si voy hacia Recifes, voy a morir. Mi única salvación está en llegar a una playa y aún así corro el riesgo de morir ahogado. Pero recuerdo que en un momento dado fui a dar al SOS porque yo lo daba cada 10 minutos para que la gente supiese por dónde iba y ya no lo tenía en el brazo, el geolocalizador. Lo había perdido, adrizando la embarcación, volcando, adrizando y tal. Entonces ahí sí me vine un poco abajo porque pensé en mis padres. Dije, ahora todo el mundo piensa que yo estoy muerto. Ahora sí. Y fue el único momento en el que llegué a culparme mínimamente de haber iniciado este viaje. Pero enseguida me repuso, os lo digo en serio. Y me pregunté si realmente podía culparme por estar respondiendo con toda mi fuerza y todo mi corazón a una llamada del alma. Yo me dedicaba simplemente a solucionar cada problema que iba surgiendo. Esa fue mi actitud para gestionar el miedo. Problema, solución. Cuando yo notaba que una ola empezaba a tocar los pies o que yo me elevaba, entonces cogía aire. Me preparaba para estar sepultado durante un buen rato y después lo juntaba. Hasta que una de esas me llevé un golpe tremendo en la pierna y me di cuenta de que había tocado tierra. Recuerdo tirarme en esta playa dando gracias a Dios. Mi viaje era un fracaso pero yo estaba contento. El éxito estaba aquí en salvar la vida. A día de hoy sigo haciendo de mi pasión mi trabajo y todo porque un buen día decidí partir. Y hacer un experimento con mi vida porque yo no sabía dónde me iba a llevar. O sea, os lo digo realmente. Bueno, pues aquel día 10 de noviembre cuando el cielo estaba negro, con las nubes hechas girones y nadie parecía escuchar y yo parecía muerto para todo el mundo. En realidad lo estaba para todos menos para mí mismo. Y yo creo que ese es un matiz muy importante.